Bienvenidos a una Zona de Confort, un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort, comodidad auditiva, sin presiones, con Adrián Palma. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenido a esta emisión de Zona de Confort en este jueves 24 de enero. Yo soy Adrián Palma, saludándote en estos micrófonos y dándote la bienvenida y invitándote a que te quedes y me acompañes durante la próxima media hora donde compartiremos temas de interés. Calentar la silla es malo para la salud. Pasar mucho tiempo sentado es peligroso para la salud, aún para las personas que practican deporte o alguna actividad física. Al menos así lo han demostrado estudios realizados por diferentes universidades en personas de más de 45 años de edad. Los resultados arrojaron que aquellos que pasaban al menos 11 horas al día sentados tenían un 40% más de riesgo de morir en los próximos tres años que los que pasaban menos de cuatro horas diarias en la silla. A pesar de que se ha comprobado de sobra que el ejercicio físico aporta beneficios para la salud, nunca se había tenido en cuenta el riesgo que suponía permanecer mucho tiempo sentado, incluso en las personas que practican alguna actividad física unas cinco horas por semana. Las largas jornadas de trabajo, dice el estudio, no son la única causa de calentar la silla más de la cuenta. De acuerdo con esta investigación, el 90% de los adultos pasan el 90% de su tiempo de ocio sentados. La gente tiende a pensar que esto no supone ningún problema siempre que se haga algún ejercicio diario, pero practicar media hora de actividad física cinco días a la semana no es un seguro que proteja contra las enfermedades crónicas. Los expertos recomiendan que en el trabajo se ayude al organismo levantándose con frecuencia de la silla y caminando un poco por la oficina. Se trata de buscar un mejor equilibrio entre estar sentado, estar de pie y andar. Zona de reflexión Los síntomas de infarto en el hombre Los problemas de corazón se han vuelto muy comunes en los últimos años y cada año mueren millones de personas de infartos. Una de las principales razones de que esto suceda es que por lo general no cuidamos de nuestra alimentación, consumiendo a diario alimentos grasos que aumentan nuestro colesterol y en consecuencia tapan nuestras arterias. Además, en el caso del hombre, se estima que a partir de los 40 años somos más propensos a sufrir un infarto de miocardio. Aunque también es cierto que entre los jóvenes menores de 30 años de edad existen otras enfermedades del corazón que pueden provocar la muerte súbita, la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía hipertrófica y las congénitas. Por eso, hoy queremos destacar los síntomas que se sufren cuando se está por tener un infarto en el caso de los hombres, ya que, aunque parezca difícil de creer, los síntomas en la mujer son diferentes. Esto nos ayudará a estar más atentos a las distintas señales. Se presenta dolor en el pecho Molestia dolorosa algo más leve que el dolor en el pecho que se extiende hacia brazo, cuello, hombros y mandíbula. Se sufre sudoración fría y repentina Falta de aire Sensación de indigestión Con posibilidad de que aparezcan o no vómitos y náuseas Palpitaciones Vértigo repentino o mareo Breve pérdida de conciencia Por lo tanto, es importante estar muy atentos a estos síntomas, ya que nuestra vida puede depender de ello. Aunque lo mejor siempre es optar por el otro camino Y directamente prevenir este problema Por medio de una buena alimentación y ejercicio regular De esta forma cuidaremos mejor nuestra salud Zona de reflexión El cuidado masculino a partir de los 30 En la actualidad, la cara de un hombre es su tarjeta de presentación Ya no hay excusas para no cuidarse Es lo primero que vemos y es la primera impresión e ideas con respecto a una persona A medida que van pasando los años, hay que ir ampliando los cuidados Y evidentemente hay que saber que espera un hombre de mediana edad de su rostro En cada una de las etapas de esta parte de su vida Por eso hoy te damos algunas soluciones rápidas Para los problemas típicos que se suceden en cada uno de estos periodos A los 30 años, primeros signos de patas De gallo alrededor de los ojos Si no se ha estado utilizando protectores solares También podrían comenzar a verse otras arrugas La pérdida incipiente de elasticidad mantiene la piel también algo caída Y los párpados comienzan a inclinarse Las pecas marrones más pequeñas Denominadas léntigos solares Comienzan a emerger con un tono más fuerte Podrían aparecer vasos sanguíneos en la capa superior de la piel La cual empieza a tomar un tono más opaco Soluciones El uso de protectores solares Dependiendo de la sensibilidad Puede ayudar a revertir los primeros síntomas del daño Por otra parte, las cremas con retinol A Ayudan a quitar la capa externa muerta de la piel Lo cual, lentamente Liberará de las decoloraciones de ciertas áreas Como las manchas marrones Y ayudará a reducir y prevenir las líneas de expresión finas También son muy útiles las cremas humectantes Para el rostro Que contengan un 8% de ácido glicólico O un 8% de ácido láctico El AHA también se ha convertido en un sinónimo De la lucha contra el envejecimiento de la piel Investigadores han encontrado Que después de usar dos veces al día Durante 22 semanas cremas que lo contengan El AHA o alfa hidroxiácidos Se logró mejorar las asperezas e imperfecciones De la piel del brazo En un 70% de los voluntarios Que se presentaron para un estudio Existe un mito popular Que señala que las cremas hidratantes Pueden ayudar a eliminar las arrugas Según los especialistas Esto no se hacía en absoluto Sino que solo hidratan y camuflan las arrugas Pero solo si se les sabe usar De una forma muy hábil y habitualmente Zona de reflexión Ver televisión puede traer algunos beneficios Pero verla en exceso Y en el caso de los niños sin supervisión También puede traer efectos colaterales Importantes en la salud Estos son algunos efectos negativos De ver demasiada televisión Lo primero que hay que tener en cuenta Es analizar la calidad de los programas Que se transmiten Hay que decir no a los programas de chismes Programas saturados de violencia Y los reality shows Uno de los mayores peligros De ver televisión en exceso Es que se puede conducir A un aumento de los índices De obesidad y diabetes La televisión en exceso Causa fatiga visual Y trastornos oculares Y en muchas ocasiones Produce dolor de cabeza Pasar muchas horas Frente a la televisión Puede causar por la noche Insomnio y pesadillas Al ver programas violentos O excitantes Perjudica el intelecto Y la capacidad de aprender Hay niños que llegan a perder La capacidad de relacionarse Con los demás Y en algunos casos Puede producir autismo Si vemos tanta televisión Lo que sucede comúnmente Es incitar a la flojera A la pereza Y causar fatiga También ciertos programas Inducen a la violencia Y a la mala conducta Por eso Como en muchos casos La moderación Debe ser un punto fundamental En cuanto a las horas Que podemos pasar Frente al televisor Vamos a hacer nuestro corte comercial Pero antes quiero invitarte A que te pongas en contacto A que utilices Los diferentes canales De enlace Que tenemos a tu disposición Puedes hacerlo A través de los perfiles En redes sociales En Facebook Búscame como Adrián Palma Zona 3 O si lo prefieres Escríbenos a la cuenta De correo Zonadecomfort También puedes comunicarte A la cabina Al 3122-4200 O 3122-4266 Llegamos al final De nuestra emisión De Zona de Comfort En este jueves Yo soy Adrián Palma No me resta más que agradecer Tu atención E invitarte a que nos escuches El día de mañana Donde de nueva cuenta Estaremos compartiendo Tiempo y espacio Contigo Aquí a través De un 91.5 FM Zona 3 Continúa en sintonía A continuación Llega Sergio Oliveira Con la actualidad En el panorama Del apasionante mundo Del automóvil Por mi parte me despido Deseándote que tengas Una excelente tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!